Sueño de muchos colores El muerto de verdes hojas y ha dormido el niño negro Se ven caballos ainos por campos amarillertos Violeta, jacaranda, azul el río a lo lejos El sueco, marrón y lina, verde y granate el sombrero Y una rosa color rosa lleva en el blanco pañuelo Negra niña se le acerca y le pide al niño negro Que moje en el río azul sus rojos labios sedientos Calopa el caballo sello por el campo amarillento Que celeste está la tarde y que celeste está el viento Las frescas aguas azules mojan los labios vermelos Sonríe la niña negra y sonríe el niño negro Sonrisas de blancos dientes y de bronceando su suelo Cantó un rojo cardenal en el blanco limonero Y apartando verdes hojas se despierta el niño negro Sueño de muchos colores suele soniar los morenos No, 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 no. Gracias por ver el video.